Música Nos sentimos muy felices, es un gran sueño que tenía nuestro departamento de ciencias básicas de la facultad de ciencias de nuestra universidad. Imaginamos esto a partir de lo que imaginaron a su vez nuestros científicos y nuestros estudiantes. Yo creo que esto tiene o satisface dos elementos muy importantes. En primer lugar, para los estudiantes, le estamos entregando espacios de docencia para las asignaturas de Biología, Física y Química, del más alto estándar de seguridad y de inclusión. Este es un edificio que cumple con todas las nuevas normativas para la educación superior. Es un viejo anhelo que empezó hace muchos años y que se ha plasmado hoy día con un edificio de laboratorio para formación de los estudiantes al mejor de los niveles. Es también un compromiso de la administración actual construir algo parecido en el campus Concepción para la facultad de ciencias. Esto nos llevaría al mejor de los niveles en materia de formación científica y también genera un espacio de investigativo para los científicos que no lo teníamos. Y en ese sentido estamos muy contentos por lo logrado hoy día. Es un buen paso, es un buen paso porque los estudiantes de pregrado estaban también en un edificio viejo en donde a veces había cosas que no funcionaban de la mejor forma y aquí iban a funcionar bien y ese es el punto de partida para hacer mejor y buena investigación a futuro. Porque un estudiante motivado en pregrado va a continuar un posgrado con nosotros o en alguna otra universidad y va a seguir la carrera científica. A la Universidad del Beaudío nada le es fácil. Tiene recursos bastante limitados que provee el Estado de Chile, pero así todos nos ingeniamos para programar adecuadamente obras de gran envergadura como este laboratorio de nuestro Departamento de Ciencias Básicas en la sede de Ñuble. Así que felices, muy contentos. Yo veo a mis compañeros y compañeras profesores y profesoras y están muy contentos con el estándar, la calidad de lo que se ha hecho. Sé que eso fortalece a su vez la tranquilidad de nuestros académicos, académicas, de nuestros científicos, del Departamento y de la Universidad para seguir produciendo ciencia y tecnología al servicio del país y para la formación de personas acá en nuestra sede de Ñuble. Así que muy felices. ¡Gracias!